Por el periodo vacacional de Semana Santa, el Parque Museo La Venta de la Ciudad de Villahermosa recibió a cientos de visitantes locales, nacionales e internacionales que acudieron por primera vez a conocer la cultura y fauna de la región. Este centro ecoturístico que muestra a los visitantes piezas monumentales de la cultura olmeca, así como una gran variedad de fauna y flora de la región del trópico húmedo, recibió una importante afluencia de pacientes que no habían podido visitar este parque por las restricciones del COVID-19. Es la primera ocasión que venimos y estamos muy emocionados de ver las cabezas olmecas. Siempre es muy enriquecedor conocer la cultura de nuestro país. Sí, es la primera vez que venimos, venimos de la Ciudad de México y justamente es para conocer las maravillas que tienen aquí. La verdad, la gente ha sido muy, muy amable, nos han tratado muy bien. Hemos visitado varios lugares y pues ahorita vamos a entrar justo al museo. Hay unas esculturas de cabezas olmecas que hay animales, entonces vamos a las dos secciones del museo ahorita. Pues que aquí se encuentran las cabezas olmecas, bueno, las grandes cabezas olmecas de la primera cultura que tenemos aquí en Mesoamérica. Entonces venimos a verlas. ¿Y cuántos turistas vienen? Somos aproximadamente más de 40 personas de la Ciudad de México. Para ingresar al Parque Museo La Venta, los visitantes locales, nacionales e internacionales formaron largas filas. La mayoría usó cubrebocas para evitar contagio por COVID-19. Además, a la entrada se ofreció gel antibacterial. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TBT.